Soy Pablo José Barroso, un empresario mexicano, católico, padre de familia, enamorado de la Virgen María. Max es una película animada, no es una película nada más para niños, en Dos Corazones Films lo que queremos hacer es llegarle a toda la familia, que toda la familia pueda disfrutar. Es un tema fuerte, es la vida de un santo, de un mártir que muere en un campo de concentración en Auschwitz, perseguido por los nazis. Gracias a Dios conseguimos un gran guionista que trabajó en Pocahontas, en Encontrando a Nemo, en Hércules. Hizo una historia actual, Max la hizo el guión Bruce Morris y creo que conforme te va platicando la historia de San Maximiliano, te regresa a la época de Chico, desde Raimundo Colbe, que es un niño travieso, que la mamá no sabía qué hacer con él y le preguntaba, bueno, qué va a hacer de ti. Que realmente fue un gran personaje, luego pensamos que los santos son gente que están en una vitrina rezando todo el día. Este es un héroe real, es una historia completamente real, apegada al 100% a la historia verdadera, de las verdades de nuestra fe. Vamos ahí a ver prácticamente toda la parte católica, vamos a ver la orden sacerdotal, la unción de los enfermos, la comunión, la confesión. Pero lo más importante, yo creo que independientemente de ver esto, vamos a poder ver esa parte sobrenatural que tuvo el niño Raimundo con la Santísima Virgen en su... Entonces esperemos que la gente vea esa relación, que a través de María puedes lograr todos los retos inclusive. No quiere decir que la vida sea fácil, sin embargo puedes encontrarle ese sentido y espero que los jóvenes, después de ver esta película, Ves cómo se transforma DJ, que es el personaje del adolescente. Sin embargo es una historia que en los valores universales vas a ver esa amistad, esa lealtad. Definitivamente el productor no soy yo, Dos Corazones está nombrado por el Sagrado Corazón de Jesús y por el Inmaculado Corazón de María. Es una película de ellos, ellos son los productores, yo nada más soy un instrumento. Enseñarle a la gente en qué creemos, pero de una manera entretenida, de una manera respetuosa, porque al final de cuentas es una de las tantas subhistorias que hay. Viene también, espero que la gente después de ver esta película, no vuelva a pasar enfrente de un sangrario sin darse cuenta de quién está ahí. Que ahí está Nuestro Señor, ahí está el Rey de Reyes, ahí está la Santísima Trinidad. Max, que ya está en cines a nivel nacional.